Don Pedro, hubo un evento que cambió la historia de la música regional mexicana y me supongo yo que es el minuto que cambia el destino de todos los Rivera. El 9 de diciembre del 2012, cuando Jenny sale de la Arena Monterrey con rumbo a la Ciudad de México, en Iturbe, Nuevo León, cae un avión y conocemos el fatal destino. Es el dolor más grande que un ser humano podemos tener, el perder a un hijo, ¿no? Sí, sí, porque normalmente todos estamos esperando de que los hijos nos entierren a nosotros, pero no podemos pelear contra los designios de nuestro Señor y por alguna razón pasan las cosas. Entonces, yo me imagino que es igual cuando una persona juzga a alguien, antes de juzgar hay que buscar la verdad. Entonces, y estamos nosotros resignados, tanto yo creo que los niños como nosotros, a que a este mundo venimos, Dios nos presta la vida, cumplimos con nuestro deber, nos lleva y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces, yo con eso hemos estado siempre, siempre con la mente así, porque de los que quedamos, pues no sabemos, con tristeza, no sabemos cuándo nos vamos a ir primero. Y ahí es donde duele, porque no sabe uno, quiere uno tanto a sus hijos, a su carne, que no sabemos y ahora quién sigue. Don Pedro, nunca le he preguntado esto, a pesar de que he tenido la oportunidad de estar junto a usted muchas veces. ¿Usted fue a identificar a Jenny cuando pasó este accidente? No, no, porque yo sentía que no iba a encontrar nada, por la forma en que se anunció el accidente y todo. Entonces, es más, ni me he dado cuenta si encontraron cuerpos o no. Nada más fue este Gustavo y fue Lupillo. No sé si haya ido Juan, pero yo estaba muy mal, muy devastado, no podía ir a mirar. No, 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 mire. ¿Se ha preguntado si la mataron? ¿Se lo ha preguntado usted? Hay una, en mi mente siempre hay una, como que existe una duda, no sé, yo creo que alguien que sabe mucho más cerca de la vida de mi hija de Jenny, debe de ser Juan, porque Juan era el consentido de Jenny, para todos lados, él era el número uno en la mente de Jenny. Entonces, él pasó mucho más tiempo de su vida con Jenny que nosotros. Dice la gente que no hay que preguntar por qué, sino para qué. O sea, la fregada, el para qué y el por qué. Sí, porque pues ya no hay... O sea, para qué, o sea, qué dolor y el por qué, qué dolor. O sea, son... Nada nos las va a devolver. Nada va a devolver a la señora, a su Jenny Rivera y a nuestra diva Jenny Rivera. Lo que sí me siento muy feliz con el talento de ella, por la razón de que va a durar en la mente de las personas por muchos, 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 muchos años. Porque lo que hacía, lo hacía con el corazón. Cuando quería pelear con una persona, lo hacía con una canción. Entonces, todo eso, todo eso... Yo, yo cuando en vida le llamaba yo la heroína de las mujeres, porque le dio mucho poder a la mujer. Claro, yo recuerdo cuando vi a Jenny... Arturo Rivera me invita un día a verla al Morongo, Moroco... Al Morongo. Morongo. Al casino, el Morongo. El Morongo Casino allá en California. Y cuando vi la identificación de Jenny con las mujeres, Jenny todavía no pegaba en México, todavía no empezaba a entrar. Jenny Rivera, yo regresé y dije, hay una señora de aquel lado con una identificación con las mujeres impresionante. O sea, y la evolución musical de Jenny, que empezó ella cantando como la amante, se acordará de la camisa y demás. Y cómo terminó siendo la gran señora. Ese crecimiento y esa evolución de Jenny se lo ganó ella. Sí, pero con su propio talento, con su esfuerzo. Porque, como les digo, bueno, mis hijos siempre han sido así, todos. Terminaban de hacer sus obligaciones durante el día. Y a las 7 de la noche, 8, ya estaban listos para irse a las cantinas a ver quién les daba una oportunidad. Siempre anduvieron en la busca de, en busca de salir adelante por ellos mismos.